Bueno, vamos a hacer el último, que es el más sencillo y es el que requiere cero costura y menos herramientas. Un pedazo de tela, esta es... La pueden hacer tan grande como lo quieran o tan pequeña, depende del tamaño de su cara. Esta tiene 42 centímetros por 38 centímetros de ancho. Entonces esta tela la vamos a doblar a la mitad, de esta manera para hacerla doble. Y vamos a necesitar para este tapabocas, cuatro nodrizas, que son estos ganchitos, y nuestros cordones o cintas. Vamos a hacer unos dobleces como un abanico, pequeñito en la punta. Y vamos a atravesar por ahí la nodriza, de la siguiente manera. Y tenemos un abanico, vamos al otro lado. Entonces nos va a quedar sostenidos a los lados con las nodrizas de esta manera. Y ahora vamos a hacer... Vamos a amarrar los cordones, para eso necesitamos las nodrizas y lo que vamos a hacer es pasar el cordón por el huequito, por el huequito de la nodriza. Este huequito. Y anulamos. Es muy sencillo. Y tenemos las dos tiritas con las nodrizas. Y las nodrizas entonces las vamos a poner... Las vamos a agarrar a las otras nodrizas, de esta manera. Tenemos un tapabocas, súper práctico, para una emergencia, si tenemos que salir y no tenemos nada a mano, y funciona así. Puedo doblar acá, y puedo doblar un poquito abajo. Y así. Si no tengo nodrizas, es muy sencillo. Es exactamente el mismo principio, pero en vez de usar las nodrizas para amarrarlo, voy a soltar estas. Lo que voy a hacer es hacer los mismos pliegues sin el gancho y amarrar. Tengo que hacer las cuerdas entonces un poco más largas. Pongo un nudito, un lado. Y así. Esto puede ser con los cordones de zapato. Un nudito de este lado. Ya los tengo anudados. Y simplemente con los nodos ya tengo una herramienta para una emergencia, para salir de mi casa, para hacer lo que necesite. De esta manera. Y queda así. Gracias. 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 Gracias.